Me cago echando yo pasión con otra mujer pues, entonces, llegó María y brota, se desquitó con la cara, estaba yo dentro echando pasión, agarró un fierro engarrota y ya este le dio su trancazo a la carro, que copa tenía la carro, y yo lo renté, renté yo la carro, ahora estoy, estoy en problema, estoy comprometido, estoy plánamente contigo María, para que te desquite con las cosas.